¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo han estado? En este video les traigo una información que es muy interesante ya que muchos saben que hubo una disputa por los territorios de Belén de Bajirá, Blanquiset y Macondo que según el IGAC pertenecen al Chocó y de alguna manera violentan un poco la idea de que Antioquia realmente sea el que deba estar en esos territorios ya que son soberanía el departamento de Antioquia. Muchos dirán aquí el país es Colombia, no Antioquia, pero es que por algo nos dividimos en departamentos y es que la cultura antioqueña no acepta que se le arrebate un territorio por el cual ha estado velando por muchísimo tiempo. El Chocó ahí no ha dado ni un solo centavo. Claro que hay que rescatar que no es que estemos en contra de la gente del Chocó, o sea hay que tener en cuenta esa idea porque nosotros como tal debemos entender que estos son beneficios que el departamento, la población del departamento de Antioquia va a poder exportar más adelante porque hizo su mérito de hacer presencia y de ofrecer los servicios que el Chocó no pudo. Pero como tal la gente del Chocó sabe que Antioquia le ha dado muchos servicios, es más, el comercio en Chocó es de Antioquia, los países gobiernan el comercio en Chocó y los servicios públicos que se han llevado al departamento del Chocó son de Antioquia. Entonces sería muy desagradecido, es más, el departamento en algún momento pensó que el Chocó fue muy desagradecido al pensar que íbamos a pasar por alto más de 2.000 kilómetros cuadrados que Antioquia requiere, no solamente porque requiera, no es de que Antioquia se esté llevando a los territorios porque sí, sino porque realmente hubo una línea como tal de legalidad que aprobaba que Antioquia debería estar en esos territorios y no Chocó. Y más cuando se pensaba que tenía buenas relaciones con Chocó, es que viene este reclamo de parte del departamento vecino para hacer una disputa que la verdad no es buena porque es que Antioquia es evidente que lleva todas las de ganar ahí. ¿Cuál es la noticia de última hora, muchachos? Es que el día de ayer, si no estoy mal, o al día de antier, en el mes de febrero del 2020, se realiza una, digamos, una incógnita, se hace una incógnita porque se hace un reclamo de parte del Congreso y pasa este reclamo territorial ya al Congreso. O sea, ya el IGAC pierde ahí el año y por lo tanto Belén de Bajirá no está en Chocó. Todavía es un territorio que al día de hoy no es de nadie, no es de nadie. Esto es noticia fresca y la verdad me agrada porque aquí realmente el Congreso sé que le va a dar la razón a Antioquia. O sea, yo sé que me estoy adelantando a los hechos. Hay que tener algunos parámetros de prudencia, pero la verdad es que el Congreso, como tal, al estudiar eso, sabe que las inversiones, que los mapas y toda la presencia, el desarrollo, el bienestar, poco o mucho que le haya llevado a esa comunidad, se lo ha dado esa Antioquia. Entonces creo que va a haber un fallo muy interesante y si es para el Chocó, y si el fallo es para el Chocó, pues al menos ya queda legalmente constituido y Antioquia simplemente quedaría al menos un poco sujeto a la ley nacional. O sea, no tendría que hacer ningunos otros reclamos. Entonces creo que me parece muy interesante darles esta noticia a un Belén de Bajira. No es Chocó, no es Chocó, todavía está al día de hoy en disputa y el Congreso tiene un año a partir de esta fecha para dar su decisión. Creo que va a haber algo interesante porque incluso hubo, hay manifestaciones en este territorio donde hay población, gran parte de la población, no solamente se siente que debe ser de Antioquia, sino que se siente antioqueña. Entonces eso también son puntos a favor. Realmente incluso debemos pensar otra cosa y es acerca de los beneficios. Aquí no estamos comprando la idea de que Belén de Bajira entonces se volque a pertenecer a Antioquia solamente por dinero o por alguna inversión, pero sí es importante que el Chocó sepa que le va a ir mejor en Antioquia. Hay más garantías en Antioquia. Creo que por ese lado los habitantes, si es por votación incluso, deben saber que hay mucho más beneficio y que puede traer consecuencias muy buenas a futuro para este territorio, que incluso tiene riquezas naturales que no solamente se explotarían para el departamento, sino que darían regalías a Belén de Bajira, que no sería municipio. Ya tendríamos que ver si el departamento lo convierte en municipio, pero se seguiría siendo un corregimiento del municipio de Mutata. Y ahí estamos entonces pendientes de esta noticia. Belén de Bajira sigue en disputa y hay probabilidad de que realmente se quede en Antioquia y no en Chocó. Bueno chicos, los veo en un próximo video. Que estén bien.